¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-entendido Oscura, pre-entendida Oscura, pre-entendido ¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-entendido ¡Oye, qué huevo! ¡Acabando! ¿Cómo te llamas tú? Beatriz ¿Y quién está en tu casa? Mi niño ¿Quién? Mi niño, que tiene cuatro años ¿Tu niño? ¿Y qué tú haces viendo este show con tu niño? Que esto es para adultos Es que no se mueve si no lo ve ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí ¿A él le gustan los colores, no? Parece Como todos los niños Oye, Beatriz ¿Tú me dices cuál pilita de carta quieres? ¿La que tengo la mano encima o la otra? La otra ¿Esta pilita es la tuya? Ajá Vamos a ver cuál es tu primera carta, Beatriz Si estás encima dos de tres veces ganas Y tres de tres veces ganas más Vamos a ver La primera carta tuya, Beatriz Es la K de Kilo, el rey Vamos a ver inmediatamente la segunda La primera mía es la J Beatriz, ¿quién gana? La K Muy bien, perfecto ¿La K de qué? Sí ¿La K de quién? ¿De que ganaste? ¿De que está buena la cosa? Oye, ¿a ti te gusta más de bajo o encima? ¿Cuál es tu preferencia? De las dos ¿Cómo? ¡Las dos! ¿Las dos? Sí ¿Tú eres una mujer que cree en aquello de que en la variación está el entretenimiento? Por supuesto Pues vamos a pasar a la segunda carta tuya Te la mostramos Y tú me dices quién está encima La segunda tuya es el cinco de diamantes La segunda mía es el nueve ¿Quién está encima, Beatriz? ¡No! Yo Ahora se define la cosa A ver quién gana ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, me estás diciendo tantas cosas que se me traba la lengua Vamos a ver inmediatamente La tercera tuya es el seis La tercera mía, el diez Beatriz ¿Quién está encima? ¡Oh! Oye, qué cosa más triste Pero de todas formas ¿Qué importa? La cosa es jugar La cosa es jugar Y divertirse ¿Estás segura que no hay más nadie en tu casa contigo? Sí, mi esposo está durmiendo Ah, ¿tu esposo está durmiendo? Sí Oye, si la cosa es jugar y divertirse ¿Qué hace tu esposo durmiendo a estas horas de la noche? No importa Cuando se termine el programa yo voy para arriba Ah, perfecto No te digo nada más Bueno, muchísimas gracias por participar Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales